También de la cena está señalada como una de las que puede meterse a la gran final, la italiana sembrada número 13 en el ranking mundial. Venimos con la japonesa Nosomi Tanaka, ahí está, presencia latinoamericana, perdón, iberoamericana, es la portuguesa Mariana Machado, Gugahi de China, ahí está también en la asiática, decíamos latinoamericana. Aquí está Fedra Luna Sambran de Argentina, de Finlandia, Camila Richardson. Aquí está Hailu de Etiopía, las más latinoamericanas, Jocelyn Brea de Venezuela, ahí está la venezolana, también está Lo Halit. Ahí está el equipo de refugiados, es precisamente esta competidora, lo talí, viene Sara Lati de Suecia, y ya aparece Laura Galván, Sifan Hassan, y viene la superestrella, aquí está la nacida en África, en Etiopía, y que ahora, bueno, pues representa ya desde hace muchos años, desde muy joven, a Países Bajos, y que, bueno, pues estará buscando esta medalla de oro, que ella posee como campeona olímpica, ella es la poseedora del récord mundial de esta distancia, y ayer nos dio una gran demostración en los 1500 metros, y bueno, por ahí estaba también Rogers de los Estados Unidos, así que, bueno, pues esto es lo que está sucediendo tras bambalinas, mientras se colocan en posición de arranque las competidoras del segundo hit de los 5000 metros, estas zonas que se están preparando para las competencias que vendrán un poquito más adelante. Ahí vemos a Sifan Hassan, justamente cómo se preparaba previo a saltar al ruedo, y en el tema de Laura Galván, ha tenido un buen año, el 2023, en el cual ha logrado establecer su personal best, su marca personal en esta distancia de los 5000 metros, recordar que también Laura compite en la prueba de los 1500, de los 3000 metros, de los 10.000 metros, o sea, ella es multifacética y multidisciplinaria, pero en esta disciplina de los 5000 metros, tiene ya un personal best de 14.49, 14 minutos, 49 segundos, 34 centésimas, lo estableció el pasado 6 de mayo, entonces, ojalá Laura Galván, que ya es campeona panamericana, pues pueda encontrar el rendimiento que le permita meterse a la final, no es, no es para nada un hit sencillo, tiene una buena salida, tiene un buen arranque en sus primeros 200 metros, Galván se coloca en la posición número 4 o 5, y ahí la vemos justamente chocando incluso con Nadia Batocletti, tratando de mantenerse en la mitad alta de este grupo, compuesto por 10, perdón, por 20, 20 atletas, al final se reduce a 19 porque no se presenta Lati, la sueca, recuerden que avanzan las primeras 8, entonces, pues prácticamente la mitad de ellas tienen la posibilidad de avanzar, ojalá estén esa mitad alta la mexicana Laura Galván, que la estrategia y lo presupuestado le funcione, y hemos estado hablando a lo largo de estas transmisiones, Robert, de lo importante que es el hit en el cual compites, porque te van arrastrando, te van llevando también con el pasar de los metros, entonces, ojalá, pues Laura pueda ir junto con la parte delantera, en donde ya está Sifan Hassan rápidamente, junto con Faith Keep, llegan instalándose en el lugar que les pertenece, ellas contrario al hit pasado, desde un inicio tratan de tomar las posiciones más adelantadas, pero sin separarse mucho de todo el grupo, no tener una brecha tan amplia. Sí, y aquí vemos, por ejemplo, Sifan Hassan, la estrategia, ¿no? Por ejemplo, Kip Chegon, lo vimos el día de ayer, desde que arrancó, se colocó en la punta aquí, Hassan, bueno, pues Hassan normalmente arranca en la parte de atrás, pero en las pruebas de 1.500, en los de 5.000 y 10.000, pues sí, se coloca ahí en la punta, como lo acaba de hacer, y aquí está una de las favoritas, Roman Shuk de Ucrania, ahí está con un salto bueno, es el salto triple, ya veíamos hace un momento a la venezolana, la triple campeona mundial y campeona olímpica, está buscando el tetracampeonato, la venezolana, pero aquí está Roman Shuk, está representante de Ucrania, también en la última década, en los últimos años, siempre ha estado presente ahí, en los primeros lugares, está Roman Shuk, como una de las grandes saltadoras en el mundo, así que veremos su distancia, se va hasta el segundo lugar con 14.55. Vámonos con Latinoamérica, con Pérez Hernández, Laila Pérez Hernández de Cuba, dentro del grupo A. Ahora, momento para ver a una de las representantes latinas, una más, y Pérez Hernández, Leyannis Pérez Hernández, creo que tiene la marca, lo suficientemente buena para poder progresar, termina saliendo un poco atrás, a unos 15 centímetros de separación del límite, eso pudo haber marcado un poco la diferencia, pero termina siendo no solamente un buen aterrizaje, sino un buen salto que le permite clasificarse con una distancia de 14 metros 50 centímetros, la Qualifying Distance, la distancia clasificatoria es de 14.30, así es que por 20 centímetros termina superando sin problema, regresamos al grupo B, ahora con Kimberly Williams, la Jamaicana, que también, ahí está señalado entre el 15 y el 13, la línea virtual, con la Q, que indica la distancia mínima para clasificarse, Kimberly Williams termina estando por ahí, termina estando por los 14.30, que en caso de obtenerlo sería un Season Best, no ha sido la mejor de las temporadas para Kimberly Williams, pero creo que lo va a conseguir, ella se mantiene a la expectativa, pero por las palmas creo que sí, lo tiene y se une así a Yulimar Rojas como las primeras en conseguir su avanzada como representantes del grupo B, lo cual nos permite volver a la pista y a la prueba de los 5.000 metros, en donde, pues ya se ha rebasado la frontera de los 1.600 metros, Sifan Hassan se mantiene adelante en la primera posición, Laura Galván, tras el corte de caja, el split de los 1.600 metros, está posicionada a 3 segundos con 58 centésimas de Sifan Hassan, ahora ya se ha actualizado, ya se hizo el split de los 1.700 metros, y Galván se mantiene a 2.64 de Sifan Hassan en la decimoprimera posición, seguramente, repetimos, esa será la estrategia, mantenerse en la mitad del grupo y apretará hacia la recta final para saltar la octava, séptima, sexta posición, que es lo que se podría vaticinar para la mexicana. Ya, y la vemos hasta atrás en este grupo, aquí la vemos, es la que viene hasta atrás, Laura Galván, ahí la vemos con su número 17. Pero del grupo de candidatas, ¿no? Sí, en el grupo principal, si podemos decirlo así, aquí está Sifan Hassan, está la japonesa, está la favorita, la super favorita, la plus marquista, y también, pues, intentando el doblete, Kim Jagon, que ayer estaba feliz por haber conseguido el tricampeonato en los 1.500 metros, le preguntaban que, que cómo era, con cómo era su vida después de ser madre, después de ser mamá, y, pues, dicele, pues, cada día me amanezco, y lo doy todo por mi hija, y me concentro en lo que tengo que hacer, y ya cuando regreso a casa, pues, a mis labores como madre, ¿no? Y, bueno, pues, aquí, entonces, buscando el doblete, Kim Jagon, que tiene el récord mundial, 14 minutos, 0.5 segundos, y 20, 20 centésimas, es lo que tiene el récord mundial, y el récord de temporada, esto lo hizo apenas, hace un par de meses, allá en París, en Francia, donde van a ser los Juegos Olímpicos el próximo año, y donde Claro Sports estará presente, llevándoles todos los, pues, lo mejor del mundo, del deporte, incluidos, desde luego, estos que son las pruebas de atletismo, que son de las que más llaman la atención, las más solicitadas, en los boletos incluso, bueno, pues, ya tendremos la oportunidad de narrarles lo que suceda, en esos juegos que se esperan, sean únicos en la historia, por el formato, por la, por todo, por la historia, por el lugar, ya estaremos hablando de ello, 2.400 metros, faltan cuatro vueltas, faltan 1.600, ahí está, y ahí se mantienen, ahí se mantiene el aura, en ese grupo, que encabeza Sifan Hassan, y también Kip Yegong, y también la japonesa, Nasomi Tanaka, ahí están, algunas ya, muy rezagadas, como esta, precisamente, que está, representando, al equipo de refugiados, Angelina Nahi, Lojalit, ya se ha rezagado bastante, aquí está, entonces, ahí veíamos los tiempos, las posiciones, y bueno, todavía, entonces, nos restan, en este momento, seis vueltas, para concluir la competencia, se está abriendo la brecha, ya se están separando, ese grupo, que venía muy compacto, ya se está separando, y ahí sigue Laura, la mexicana, Laura Galván, cuatro veces, campeona nacional, decíamos, medallista, en los Juegos Centroamericanos, hace algunas semanas, en Lima también, en Lima, Perú, unos Panamericanos, y el récord mexicano, de todas esas distancias, que ya mencionó Daniel, en los 1500, en los 3000, en los 5000, en los 10.000, ella es la, la corredora más destacada, la de, León, Guanajuato, que ahora estudia allá, en los Estados Unidos. Así es, en la Universidad de Kansas State, quien le ha dado la oportunidad, de continuar su preparación, no solamente, como atleta, sino también, como toda una profesional, y ahí está justamente Galván, tratando de hacer el rebase, por el exterior de Brea, y de Hull, ahora que estamos llegando ya, a los 2300 metros, una vez que se concluye, esta vuelta, serán los 2400 metros, ¿por qué? porque son ya, seis vueltas en total, así es que, son cinco vueltas, las que restan, ya se actualizó, a 3000 metros, de, el recorrido definitivo, por lo cual, nos restarán, dos kilómetros, por delante, y Sifan Hassan, se mantiene, en la primera posición, Kip Yegong, en la segunda, Rengeruk, también de Kenia, en la tercera, Sifan Hassan, campeona, olímpica, dos veces, dos veces, en la prueba, ahora de Tokio, de 5000 metros, pero también, de 10.000 metros, además de que, ha sido, dos veces, también, campeona mundial, en la prueba, de los, 1500 metros, y también, fue campeona mundial, en la prueba, de los 10.000 metros, entonces, es un muy buen grupo, el que está aquí presente, Faye Kip Yegong, campeona, olímpica, con sus 29 años, en la distancia, de los 1500 metros, en el 2016, y en el 2021, Faye Kip Yegong, también, campeona mundial, en la prueba, de los 1500, y muchas veces, uno dice, bueno, o piensa, como de una distancia, se adaptan tan rápido, a la otra, es ahí donde, el ser atleta integral, y el muchas veces, tener la arrancada, de los 1500 metros, te permite tener, una buena salida, en los 5000 metros, y tu desarrollo, de larga distancia, te permite aguantar, también, todas esas distancias, es, el cambio de chip, muy marcado, Hassan, ayer competía, en los 1500 metros, hoy está en 5000, y no está desentonando, en lo más mínimo, al contrario, ya son 3500 metros, se viene, la recta, de los últimos, kilómetro y medio, y Laura Galván, ya está, en la novena posición, después de los 3500, recuerden, tiene que quedar, dentro, dentro de los primeros, ocho, va a tener una, muy interesante disputa, Laura Galván, con Natasha Rogers, de Estados Unidos, con Naria Batocletti, y con Freyeni Jailu, ahí se van a estar, repartiendo, los últimos, tres, porque vemos, a un grupo, de cinco, seis atletas, ya, marcando, cierta separación, Robert, hacia esta recta final, van seis, el grupo es de seis, después viene la italiana, y ya viene la mexicana, ahí atrás, es decir, que estaría en posición, de avanzar, directamente, a la gran final, Laura, si logra conservar, mira, son dos, seis, la italiana, en la séptima, y me parece, que atrás de la italiana, así viene Laura, ahí está, ahí viene Laura Galván, que ocuparía, el octavo lugar, así que, ojalá y pueda resistir, el ritmo, traía, ahí vimos como la enfocaron, por algunos metros, algunos momentos, a Laura Galván, y traía muy, muy buen ritmo, la corredora mexicana, ahí la italiana, ya está, alcanzando a este grupo, así que ya es, un, un grupo de siete corredoras, las que están ahí, y si Fanjasan, ya decías, corrió ayer mil quinientos, lo mismo que Tigón, pero hace tres días, corrió diez mil, así que, diez mil, mil quinientos, y ahora cinco mil, y bueno, ahí está, y ahí viene Laura, viene Laura en el octavo lugar, son cuatro mil metros, resta mil metros, ojalá y pueda mantenerse ahí, la mexicana, me parece que sí, lo puede hacer, las competidoras, a las que ya superó, las que rebasó, ya se veían muy, muy agotadas, y ya le sacó, muchísima distancia, a la competidora, que viene en el noveno lugar, aquí precisamente, enfocando, las cámaras, a la mexicana, que puede ser la que se meta, con el octavo sitio, directo a la gran final, algo que sería realmente, histórico para nuestro país, y lo que podría resultar, también para ella, el volver a romper, su marca personal, que mencionábamos, se rompió, en este dos mil veintitrés, que mejor envión anímico, que, no solamente confirmar, que formas parte de la élite mundial, Robert, sino que además, tienes cada vez, mejores tiempos, ojalá, se le dé, a Laura Galván, ya, el split, se marca en los cuatro mil doscientos metros, lo que quiere decir, que restarán, prácticamente dos vueltas, por delante, los últimos ochocientos metros, que es la etapa, más importante, son los metros, que cuentan, son las zancadas, que se sufren, también, por supuesto, pero, es donde tienes que tener, más fortaleza, y estabilidad mental, está por ahí, también, agregándose, a la mezcla, Tanaka, la japonesa, está, Lilian Rengeruk, Taiji Heilu, de momento, son, dos etíopes, dos, kenianas, Isifan Hassan, que nace en Etiopía, pero que representa, los países bajos, ya después, en la sexta posición, Tanaka, Batocleti en la séptima, y Laura Galván, se mantiene, en la octava posición, ya a seis segundos, de distancia, de este grupo, más compacto, en donde Batocleti, quien está a la extrema izquierda, de su pantalla, la italiana, ha reducido muy bien, los metros, y ahí están los campanazos, Robert, indicando que son los últimos, 400 metros, la última vuelta, la mejor de las vibras, para Laura Galván, para que se mantenga, así, terminando, un tremendo carrerón, ya, en los últimos suspiros, sí, buenas noticias, para Laura Galván, la que venía atrás de ella, la vimos que se retiró, se salió, seguramente, sintió alguna molestia, así que va sola, Laura Galván, en el octavo lugar, y aquí, bueno, vámonos, entonces, a la punta, porque ahí están apretando, ahí está Sifan Hassan, y Kip Chagón, ayer tuvieron un gran duelo, también, en la final de los 1500, Kip Chagón llegó primera, Hassan no le alcanzó, se fue hasta el tercer lugar, así que aquí, bueno, a dar, pues, el esfuerzo, para llegar entre, pues, simplemente, igual por el orgullo, y se cayó, una de las kenianas, vamos a ver, si logra recuperarse, sí, ahí viene, ahí sufre una caída, la keniana, pero, no va a ser de consecuencia, va a llegar, por lo pronto, aquí está, el sprint final, de hecho, Hassan va a quedar, en el segundo puesto, ahí está, pero, la otra keniana, sí, sí le va a alcanzar, se recupera rápidamente, era, Renkeruk, a ver si lo consigue, ahí viene, ahí viene, ahí está Laura Galván, se va a meter Laura, se va a meter Laurita, a la gran final, vean, ahí haciendo, el tremendo esfuerzo, Hassan, la colocan como en primer lugar, como aquí llegó en el segundo, me parece que yo vi a la, a una de las kenianas, que entró en el lugar, aquí está la, estadounidense, que está, cruzando la meta, tendrá que esperar tiempos, o hacer en un momento más, ya las sumatorias, pero se le ve, se le ve, contenta a Laura, es que lo tiene, lo tiene, lo tiene, está, satisfecha evidentemente, ya se confirmó hasta Tanaka, la sexta posición, sigue volteando Laura Galván, se confirma Batocleti en la séptima, y creo que va a estar dentro, tendría que estar dentro Laura Galván, en la octava posición, que es la última plaza, que te da, acceso a la final, en cada hit, clasificaban las primeras ocho, seguimos esperando la confirmación, se está tardando un poco, el tiempo, pero debe de estar Laura Galván, ahí está, ahí está la guanajuatense, enhorabuena para ella, la volveremos a ver entonces, el próximo sábado, en la gran final, de la prueba femenil, de los cinco mil metros, Laura Galván, con récord nacional, de catorce minutos, cuarenta y tres segundos, dos y noventa y cuatro centésimas, nuevo récord nacional, mexicano, y además, se clasifica, a la final, demostrando que es parte, de la élite, estará junto con otras, quince finalistas, compitiendo por las preseas, el próximo día, sábado, enhorabuena Robert, un final dramático, por el tropezón, de Rengeruk, que es finalmente, la keniana, que pierde, el balance, que cae, logra ponerse rápidamente de pie, Nosomi Tanaka, queda detrás de ella, también Batocletti, y finalmente, Laura Galván, cuánto drama, mucho sufrir, y es que claro, las cámaras, por un momento, se quedaron ahí fijamente, viene aquí el momento del tropezón, hay un empellón, un ligerísimo contacto, con las palmas de la mano, por parte de Heilus, sobre Rengeruk, ahí está, es Taye, es Taye también, etíope, Taye se termina quedando, con la tercera posición, y afortunadamente, para Rengeruk, en la caída no le cuesta, una eliminación, porque si no hubiera, hubiera podido representar, imagínate la frustración, también, no solamente, con, la, situación de la rival, sino también, pues, con, con los jueces, y demás, o sea, hubiera dado paso a, a mucha más polémica, pero mira, finalmente, se dan, los ocho tickets clasificatorios, y entre ellos está, Laura Galván, y está también Hassan, Kipche Gontai, Heilus Rengeruk Tanaka, y Batocletti, a once segundos, y sesenta y cinco centésimas, de la líder, queda Laura Galván, la mexicana, enhorabuena Robert, esta es la final, le bajó seis segundos, a su récord, así que, buenas noticias para México, ahí tendemos, finalista, en esta prueba, de los cinco mil metros, de los cinco mil metros,